De verdad, qué gusto, qué gusto, porque hablar de estas áreas de la salud que en un futuro vamos a necesitar, vamos a hablar precisamente de la convocatoria al décimo primer diplomado de Jericultura Básica. Está con nosotros el jefe de Centros de Día, David Rosas. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bien, gracias. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Cuándo se va a realizar? Bueno, este diplomado inicia este viernes 17 a las 9 de la mañana. Es la primera sesión ya de este diplomado. Es un diplomado que tiene 30 sesiones. Todos los viernes se va a realizar una sesión de 9 a 2 de la tarde para acreditar 150 horas de este diplomado. Este diplomado tiene como objetivo capacitar a la persona que lo curse como cuidador de un adulto mayor. Como ya lo refieres, pues afortunadamente aquí en Jalisco y en nuestro país, la gran mayoría de familias tenemos un adulto mayor en casa, ya sea los papás, los abuelos, los tíos, los suegros. Entonces, es un curso muy benéfico porque nos ayuda. O sea, no solamente lo podemos ver a nivel profesional de que al cursarlo yo puedo trabajar como cuidador, sino cuidándome incluso a mí mismo. Que finalmente, como ya decías, ¿no? Algún día nos vamos a convertir en adultos mayores. Qué mejor trabajar ya en temas de prevención con nosotros mismos. ¿Es posible que un adulto mayor viva con una mejor calidad de vida si aprendiéramos a cuidarnos, aprendiéramos a cuidar a un adulto mayor? Sí, claro. Si yo entiendo que el sobrepeso cuando sea adulto mayor me va a afectar inicialmente en mis articulaciones y me refiero a las rodillas, pues debo de cuidar mi peso y seguramente cuando sea adulto mayor no tendré tantos problemas en ese tema, ¿no? La persona que aprende a cuidar va a dar servicios de calidad. Ese es un problema que ahorita tenemos aquí en Jalisco. Hay instituciones que están cuidando a adultos mayores, pero que están teniendo el problema de que su personal no tiene esa capacitación formal para hacerse cargo de adultos mayores. Entonces, este diplomado está enfocado en mucho para que estas instituciones se acerquen con nosotros y que su personal al tomar este curso se pueda capacitar y ellos también cumplan con las normatividades que los regulan en este servicio de atender a adultos mayores. ¿El DIF Jalisco dónde va o dónde realiza estos diplomados? Estos diplomados que se han estado impartiendo, es el onceavo, se están impartiendo en el Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor, está ubicado en el fraccionamiento Bugambilias, ahí en Boulevard Bugambilias dos mil quinientos. Ya lo mencioné, es una sesión semanal, los días viernes, por treinta semanas. El diplomado está certificado por el Instituto de Formación para el Trabajo, dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco. Y también está certificado por el Colegio de Geriatría, Psicogeriatría y Gerontología Médica del Estado de Jalisco. Entonces, es un curso formal, tiene valor curricular, pero sobre todo lo que nos interesa es que la persona que tome este curso reciba los conocimientos básicos para poder hacerse cargo de un adulto mayor. ¿Hay alguna certificación, alguna NOM, algo que tenga un sustento donde si yo tengo este curso puedo posteriormente entrar a trabajar a una institución de salud? Y me estoy imaginando ahorita en este momento la gran cantidad de personas que se van a necesitar en este nuevo hospital de especialidades en geriatría que se encuentra ahí en Soquipan. ¿Es posible que este valor curricular le dé la posibilidad de trabajo? Sí, claro. La norma oficial mexicana, la 031, publicada en el 2012 por la Secretaría de Salud, pide que las instituciones que tienen adultos mayores tengan personal capacitado. Entonces, nosotros a través de este diplomado apoyamos a los asilos, a las casas de hogar, a los centros de día, para que tengan personal capacitado y este documento los acredita. Por supuesto que estas personas pueden solicitar trabajo, por ejemplo en este hospital que próximamente va a abrir, pero no solamente en el hospital. En la iniciativa privada vemos en la ciudad, afortunadamente hay casas hogar, hay asilos y todas estas instituciones deben de cumplir con esta norma. La norma aplica para todos. La ley para el desarrollo integral del adulto mayor también contempla personal capacitado que esté atendiendo adultos mayores. Entonces, sí hay un marco normativo que debemos de observar, que debemos de cumplir y DIF Jalisco está coadyuvando en este trabajo de capacitar porque nos interesa que el adulto mayor tenga una vida digna, una vida con calidad. Y eso inicia desde la atención que está recibiendo. Y por supuesto los profesores que estarán dando el curso son personas certificadas, calificadas. Sí, claro. En su gran mayoría todos tienen maestrías, doctorados y la gran mayoría está trabajando en el tema del adulto mayor. O sea, por ahí habrá dos o tres ponentes que en ese momento su desarrollo profesional no está enfocado en adultos mayores, pero casi todos los ponentes, todos los docentes están inmersos en el tema del adulto mayor y la vejez. Por ejemplo, la nutrición es muy importante, ¿no? Sí, claro. El adulto mayor es un reflejo de un estilo de vida no saludable. Que yo que dirijo el Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor veo todos los días esos estilos donde no abandonamos el refresco, donde no queremos renunciar al azúcar, a la sal, a las grasas. Y ese estilo de vida es el que genera muchos de los problemas del adulto mayor. Entonces, en este diplomado hay un abordaje también en temas nutricionales, en temas médicos. En temas emocionales, psicológicos. Sí. Porque el no querer cambiar estas formas de vida tiene que ver con una cultura muy arraigada de muchos años, muy bien aprendida. Sí, por supuesto. El diplomado tiene un enfoque biopsicosocial. O sea, a veces hemos visitado asilos donde encontramos al adulto mayor sentado en una silla todo el día. Y el problema que detectamos es que no trabaja en la parte social, o sea, la parte recreativa. ¿Qué actividades pueden desarrollar con ese adulto mayor para que su vida sea más alegre, más agradable? Entonces, trabajamos también la parte social. Incluso vamos un poquito más allá. Estamos abordando en este diplomado también el tema de la tanatología, el tema de las pérdidas. El adulto mayor ha perdido muchas cosas. Ha perdido juventud, ha perdido familiares, ha perdido un trabajo. Entonces, hay que trabajar con él esa parte. Y esa parte la abordamos con temas de tanatología. Hay adultos mayores que están en cama. Entonces, abordamos también cuidados paliativos un poquito. Lo importante aquí es que el cuidador, con estos conocimientos, puede hacerse cargo de manera eficiente de un adulto mayor. ¿Quién es el candidato para este diplomado? Que yo decía hace un momento, ¿no? Todos somos candidatos, porque qué mejor que en un futuro nos llegue a esta edad y nos llegue con el aprendizaje y la conciencia completa de lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Pero, ¿quién es la actividad ya profesional? Son candidatos para este diplomado. Yo creo que gente que está ya trabajando con adultos mayores. Y gente interesada en el tema de adultos mayores. Entonces, pues yo invito, sobre todo, a aquellas personas que trabajan en asilos, en casas hogares, en hospitales, en clínicas, a que se acerquen. Seguramente tendrán un lugar en nuestro grupo para que puedan cursar este diplomado. De hecho, perdón. No, no, y como lo mencionaste, pues realmente todos somos candidatos. Sí, todos somos candidatos. De hecho, César Arturo nos llama esta mañana y pregunta, ¿cuándo empieza el diplomado y qué requisitos se necesitan para inscribirse? Sí, el diplomado inicia este viernes 17 de marzo, a las 9 de la mañana lo arrancamos. Y los requisitos es constancia de estudios, mínimo de preparatoria, identificación oficial, acta de nacimiento, CURC, y cuatro fotografías. ¿Tiene un costo? Bueno, DIF Jalisco no cobra por este diplomado, es parte de su trabajo institucional. Sin embargo, las instituciones que certifican el diplomado, al extender el documento, hace un cobro a la persona que lo está cursando. ¿Y será ya hasta el final? Sí, sí, es al momento de registrar el grupo que se le cubre la certificación a estas dos instituciones. Repito, es el Instituto de Formación para el Trabajo, el IDEF y el Colegio de Geriatría, Psicogeriatría y Gerontología Médica del Estado de Jalisco. Correcto. Ahora, no quiero poner el desorden, pero ya es el próximo viernes, es pasado mañana, quizás es el primer día. ¿Pudiera yo entrar el siguiente viernes y darme tiempo para inscribirme y acomodar mis cosas? Este, realmente pretendemos cerrar el grupo mañana. Muy bien. El grupo se integra por 45 personas. Un grupo limitado. Ya rebasamos ese número, pero vamos a hacer una selección de los mejores perfiles, sobre todo le vamos a dar prioridad a personas que estén trabajando con adultos mayores, que estén en casas hogares, en asilos y en instituciones de salud. Mayores informes, 30, 30, 47, 60. Así es, terminación 61 y 62, son tres líneas. Le repetimos el teléfono, por ahí le va, 30, 30, 47, 60, terminación 61 y 62. Necesitamos, no solamente médicos geriatras, necesitamos más jaliscienses que atiendan esta área. Sí, por supuesto. Hay escasez, ¿no? Bueno, tenemos muy pocas personas capacitadas en el tema y por el otro lado el fenómeno de que día a día se suman más adultos mayores a nuestra población, lo cual es muy bueno, pero también es el reto que tenemos que asumir. Cuando los adultos mayores ven las posibilidades que hay en Guadalajara, ¿deciden venirse de otros estados o de otros municipios y se incrementa más la migración a la zona metropolitana de Guadalajara? Que no sea solamente quienes habitamos la ciudad, sino que sea muy atractivo para que todavía vivan más personas de la tercera edad aquí. Sí, claro. Sin embargo, estamos trabajando a través del programa Centros de Día para Adultos Mayores y estamos llevando este modelo de atención a todo Jalisco. Ya lo tenemos ubicado en 22 municipios y seguiríamos trabajando para que este modelo exista en más partes de Jalisco y entonces la gente en su lugar de residencia pueda acudir y pueda recibir este tipo de servicios. Sí, así es, porque nos están viendo al interior del estado también. Muchísimas gracias, David Rosas, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a Jalisco por traernos la información. No, muchas gracias. Vámonos a la pausa, tiempo del corte informativo, hay más en Revista Jalisco. Quédense con nosotros.